Las bendiciones y gracias del Espíritu Santo son infinitas. Guadalupe Radio presenta la videoserie A la Luz del Espíritu Santo, con Manuel Tenjo, una coproducción de Guadalupe Radio disponible en todas sus aplicaciones. El Espíritu Santo actúa más allá de la Iglesia. Todavía hay algunas limitaciones entre la neumatología y el Concilio Vaticano II y la actualidad. Sin embargo, se están abriendo caminos para llegar hasta los confines de la Tierra. Y esos caminos van siendo bien interesantes. Quiero mostrarles cinco caminos que se van desarrollando y que van avanzando en esta experiencia a ver el Espíritu más allá de los límites de la Iglesia. Por ejemplo, un elemento que quiero señalarles son los avances en los himnos neumatológicos y en la espiritualidad centrada en el Espíritu Santo. Hasta ahora estamos hablando de espiritualidad centrada en el Espíritu Santo o de espiritualidad carismática o de espiritualidad neumatológica o reconocer que la espiritualidad es porque hay una relación estrecha con el Espíritu Santo. Entonces, ya no estamos limitados solo a estos himnos neumatológicos y a cánticos al Espíritu Santo centrados solo en pedir, pedir y pedir. Ya hay más cantos que brindan gracias, que brindan alabanza y que vamos descubriendo que ese Veni Espíritu Creator es porque se abre a toda la creación y está avanzando en toda la creación. No es un Espíritu cerrado en los límites de una comunidad o de una iglesia, sino un Espíritu que se abre a toda la humanidad, a toda la creación. Existe un peligro y el peligro es la reducción a los ambientes litúrgicos. Y es el segundo elemento. El peligro es reducir toda la experiencia del Espíritu solo a los ambientes litúrgicos como la doxología, trinitaria, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo o en ambientes apenas el Señor está con ustedes y con tu espíritu. En ese ambiente se puede quedar a veces. Ese es un peligro. Y eso obligaría a que la jerarquía eclesial se aleje de esta experiencia fundamental del Espíritu Santo. Así que hay que superar ese peligro litúrgico. Y es necesario superar esa experiencia limitada de la espiritualidad, de la conferencia episcopal, de nuestros obispos, de nuestra jerarquía, para que se abran a esta acción del Espíritu y dejen que el Espíritu los guíe en esas tomas de decisiones tan grandes, en ese discernimiento tan grande, en cada diócesis, en cada iglesia local. Lo que nos permite ir al tercer elemento y es el avance en los estudios bíblicos de la acción del Espíritu Santo. Hemos tenido en los últimos 50, 60 años avances en el estudio bíblico del Espíritu Santo. Muestra de ello son 160 videos que tenemos sobre el Espíritu Santo en la Biblia, lo que ha hecho que permita leer la Sagrada Escritura con ojos de neumatología. Y nos acerquemos al Espíritu con una mirada nueva desde la Biblia que nos permite ampliar los horizontes de una manera grande, sorprendente. Y un acercamiento entonces del Espíritu Santo al interior de la iglesia. Un acercamiento a la acción del Espíritu Santo que está funcionando dentro de la iglesia y que está haciendo cosas sorprendentes por ti, por mí y por todo el crecimiento de la iglesia. Un cuarto elemento es el riesgo a abrirse a esta acción supraeclesial porque asusta a veces pensar en una comunidad cósmica y hablar de eso de comunidad cósmica entonces a algunos le consideran nueva era y otras cosas y se pueden equivocar. ¿Bien? No, es la mirada del Espíritu Santo que quiere hacer que todos sean uno un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo como muestra en Efesios 4 porque tenemos un solo espíritu entonces esa construcción de una sola comunidad es algo grande y sorprendente pero hay que abrirse a la acción del Espíritu que nos muestra a nosotros una acción más allá de la iglesia o supraeclesial. Lo que implicaría entonces, quinto elemento implicaría escuchar lo que el Espíritu dice a través de los extranjeros como ocurrió en Hechos en el capítulo 10 cuando llegó el Espíritu a la casa de Cornelio y luego empieza ese espíritu a crecer en ambientes no judíos sino en ambientes gentiles ahí empieza a llegar el Espíritu Santo y es necesario reunirse como iglesia en el concilio de Jerusalén hacia el año 49 para escuchar lo que el Espíritu dice a los extranjeros cada vez más es necesario acercarse a descubrir qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo a las personas que no están dentro de la iglesia pero que Dios está hablando allí que el Espíritu está actuando y que está diciendo algo y eso es lo que hay que escuchar tenemos un Papa Francisco que parece ser experto en escuchar lo que el Espíritu dice en los límites de la iglesia y busca esa unidad de experiencias cristianas ya que el cristianismo es la religión más grande del mundo pues busca que sea unida y que se mantengan en esa escucha atenta del Espíritu Santo y al interior de la iglesia tenemos que escuchar al Espíritu que habla a través de los nuevos movimientos laicales de los nuevos anhelos en el mundo o sea, el Espíritu Santo está actuando en el ambiente empresarial el Espíritu Santo está actuando en el ambiente laboral porque allí estás tú porque tú estás impregnando de ese Espíritu Santo en tu trabajo en tu estudio en el ambiente de los medios de comunicación en los ambientes de la política en los ambientes de transformación social el Espíritu Santo sí se está moviendo sí está realizando cosas sorprendentes solamente tenemos que estar atentos descubrir qué es lo que hay allí descubrir qué es lo que se está moviendo cómo está funcionando este Espíritu Santo cómo lograr vivir esa experiencia del Espíritu necesitas ojos atentos oídos atentos corazón palpitante para escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo en la construcción de una nueva iglesia de una nueva sociedad que está transformando la realidad tú estás en este camino y si te enganchas con el Espíritu el Espíritu te va a llevar al siguiente nivel de tu vida al siguiente nivel de tu apostolado de tu servicio te va a llegar al siguiente nivel de tu comunidad y esto es muy interesante porque esto es para ti el Espíritu actúa más allá de la iglesia y te está abriendo los ojos para que veas cosas sorprendentes si te gustó el tema dale me gusta eso nos ayuda a crecer en nuestra comunidad de embajadores del Espíritu Santo suscríbete si no te has suscrito y ayúdanos a que esta comunidad de embajadores crezca y se fortalezca y avance mucho más lejos contamos contigo gracias por acompañarnos en un capítulo más de a la luz del Espíritu Santo en compañía del teólogo Manuel Tenjo Cogoyo quien nos orienta a recibir la acción poderosa y sanadora del Espíritu Santo comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición